El alcalde de Envigado calificó el día sin IVA como un fracaso y le pidió al gobierno nacional no repetir una jornada similar. Por su parte, Fenalco indicó que las ventas tuvieron un incremento del 70%. En Antioquia, las cajas registradoras movieron más de 700 mil millones de pesos, por lo que el gremio plantea opciones como pico y cédula o pico y género para evitar aglomeraciones en almacenes y centros comerciales. El alcalde de Envigado no ahorró en críticas a lo que se vivió durante el primer día sin IVA. El viernes ya lo había advertido y le pidió al gobierno nacional no permitir que se repita lo mismo el 5 y el 19 de julio. No estaba de acuerdo con el gobierno nacional en la implementación de un día sin IVA y menos cuando el pico de contagios venía creciendo en todo el área metropolitana y en el país. El alcalde de Girardot ya anunció toque de queda para la próxima jornada y evitar poner en riesgo lo logrado en la contención del virus. Un toque de queda durante todo el día y vamos a hacer un control muy fuerte a la salida de nuestro pueblo, garantizando que solo salgan de Girardot a las personas que tienen que ir a laborar. El gremio de comerciantes reconoce el impacto positivo para la economía. En Antioquia se vendieron 750 mil millones de pesos. En electrodomésticos y aparatos electrónicos, eso serían aproximadamente 600 mil millones de pesos y el restante 25% en vestuario y textiles. Por eso plantean diferentes estrategias, entre ellas fortalecer el comercio electrónico. Con un pico y cédula en jornadas diferentes o que sea dentro del mismo día, en horarios diferenciales para hombres o mujeres y por cédulas. Desde FENALCO y las alcaldías insistieron en la necesidad del autocuidado para no arriesgar la reactivación económica. ¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en infraestructura verde. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.com Estudia la nueva especialización en infraestructura verde. Gracias.